Pues muy bien, tengo el gusto de presentar al orador de hoy para nuestro coloquio, que es el doctor Tonatiuh Matos del CIMBESTAV, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, que está en el Politécnico. Él estudió en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Poli, su licenciatura, y luego obtuvo su doctorado en física teórica en la Universidad Friedrich Schiller en Alemania, y luego obtuvo la habilitación en astrofísica también en esa misma universidad. Ha tenido posiciones postdoctorales en la Universidad de Viena y en la Universidad Técnica de Viena, ha sido profesor visitante del Instituto Albert Einstein, del, esto está difícil de pronunciar, del Max Planck Gesselschaft en Alemania, instituciones alemanas. Ha sido profesor visitante en Canadá, en la Universidad de Colombia Británica. Fue el vicepresidente fundador de la División de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física en el 92, y fue presidente de la misma división en 1995. Después fue presidente de la Sociedad Mexicana de Física, terminó a principios de este año, es miembro de la Academia de Ciencias en Nueva York por invitación, recibió el premio en la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física, y bueno, y además se da tiempo para escribir, además de haber escrito una monografía sobre física matemática, ha escrito novelas de ciencia ficción, lo cual es admirable. Este, y bueno, su tema de investigación es el problema de la materia oscura, y en 1998 él propuso que los halos de materia oscura están hechos de campos escalares ultraligeros que luego se condensan y forman grandes condensados de Bose-Einstein. Y bueno, pues hoy precisamente nos va a hablar de cómo la mecánica cuántica podría explicar el universo oscuro. Donatiu, mucho gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, el nombre de la plática es ese, si la mecánica cuántica puede explicar el universo oscuro. Por supuesto que lo primero que ustedes piensan, y yo estoy seguro que es muy exótico, si la mecánica cuántica se hizo para resolver los problemas del micromundo, para ver, entender, por ejemplo, las moléculas y las partículas y los átomos, pero no para resolver problemas del universo, o sea, a nivel cosmológico, a nivel galáctico inclusive. Sin embargo, yo lo que quiero es, bueno, tratar de convencerlos en esta plática de que efectivamente sí hay una manera de resolver los problemas del universo oscuro utilizando la mecánica cuántica. Y cuando digo universo oscuro, pues sí, me refiero tanto a la materia oscura como a la energía oscura. Entonces quiero mostrarles cómo posiblemente la mecánica cuántica es como lo que decían los griegos y los egipcios, ¿no? Que las culebras después se muerden la cola, ¿no? Que la parte que explica el micromundo puede ser que también sea la parte que explica el macromundo. Es una idea filosófica que tenían los griegos. Bueno, efectivamente, modelos de materia oscura abundan, pero abundan, son muchos, y de energía oscura todavía más. Entonces hay de todo. El modelo estándar, el modelo que nosotros se ha aceptado más, es el modelo de la, de que se llama Lambda Cold Dark Matter, y lo que dice es que la materia oscura es un polvo, es un fluido perfecto con presión igual a cero, y puede ser una partícula que puede ser muy pesada, gravitinos, neutrinos, esas cosas que son de muy, muy pesadas, o pueden ser un poco ligeras como son las acciones. Este modelo está muy bien aceptado a nivel cosmológico, pero ahorita les voy a mostrar que tiene problemas a nivel galáctico y a nivel pequeño, o sea, a nivel escalas pequeñas. Pero hay muchísimos modelos. Y de energía oscura todavía hay más, o sea, hay de todo. Se pueden clasificar en modelos que simplemente son una función que se adapta a la energía oscura, y entonces la función va modelándola con diferentes, diferentes términos y diferentes funciones así muy complicadas. O pueden ser, por ejemplo, modificaciones. Este es el problema que tiene esto de las modificaciones de las funciones, es que no te dan una idea del problema principal que uno está tratando de enfrentar, que es de qué, o sea, la naturaleza de la energía o de la materia oscura. Hay otros que son modificaciones a la teoría de Einstein, que ya para poder ajustarse bien a la energía oscura son complicadísimas, muy, muy complicadas. Y hay otras, por ejemplo, como son el Loop Quantum Gravity, que predice la existencia de una constante cosmológica, que es más o menos, más o menos, del orden de la que se observa. Entonces, el problema está que, como van a ver, ni la materia oscura es tan simple, ni la energía oscura es tan simple. Tienen complicaciones y ambos son, que tienen que ver con mucho cuidado. La energía oscura, siempre la constante cosmológica sigue siendo uno de los mejores candidatos, pero yo les voy a mostrar que ya no puede, que ya tal vez no sea la última respuesta. Es una muy buena aproximación, pero tal vez no la última respuesta. Entonces, ahorita en la actualidad, proponer un modelo nuevo, de materia oscura o de energía oscura, que nomás digan, ah, pues es más o menos, o da los órdenes de magnitud, o que ya es un modelo que va a entrar al costal, donde están todos los modelos y la verdad ya no son así tan creíbles. Ahorita ya hay que ir más allá, porque el número de observaciones de alta precisión que tenemos, tanto en materia oscura como en energía oscura, ya son impresionantes y va a haber mucho más. Entonces, ahorita lo que hay que buscar es verdaderamente la naturaleza de ambos. Déjenme mostrarles cómo la mecánica cuántica puede ser, puede ser una respuesta a estas dos preguntas. Entonces, rápido para los estudiantes que están aquí, y sobre todo para entrar en materia, les voy a platicar lo que se conoce como materia oscura. Materia oscura es dark matter. Fue primeramente vista por Franz Zwicky y por John Lord and Orth, y ellos lo que vieron fue clústeres de galaxias como este, en donde las galaxias se movían demasiado rápido para poder explicar su estabilidad. Entonces, tendrían que proponer que hay muchísima materia que no se ve y no se detecta por aquí. Zwicky le llamó de Dunkelmaterie, porque él era suizo. Y desde entonces esta cosa existe, pero nadie le hizo mucho caso, hasta que empezaron a estudiar sistemáticamente la materia oscura en galaxias. Aquí lo que se tiene son que las estrellas y el gas giran demasiado rápido para poder ser mantenidas estables debido a la misma materia de la galaxia. Entonces, quiere decir que existe muchísima materia extra. La que hizo esto fue una astrónoma extraordinaria que se llama Vera Rubin. Ella vio por primera vez esto y estudió sistemáticamente esto. Y lo que encontró fue que había gas, había estrellas, esto es lo que llaman disk, y no era posible explicar las velocidades. Aquí están las velocidades. No era posible explicar las velocidades de las estrellas y el gas sin ponerle una componente extra que era lo del halo. Entonces, esta materia le llamamos la materia oscura en galaxias, pero también existe en cúmulos de galaxias y en todo el universo. Y lo que encontró fue que todas las galaxias tenían ese mismo problema, todas tenían que tener un halo oscuro para poder explicar sus curvas de rotación. Y desde entonces se estudia la materia oscura. Candidatos, cuando yo empecé con este tema, hace muchos años, allá por los años 90, había 22 candidatos, y de esos 22 candidatos no sobrevivió ninguno. En esa época se estaba empezando a hablar de Cold Art Mater, y bueno, ese es el único que sobrevivió, o sea, la materia oscura fría, pero todos los demás, otros 21, desaparecieron. Sí, por ejemplo, está inclusive los neutrinos, que eran uno de los mejores candidatos, los machos, esos ya ni existen. Y ahora hay otros candidatos que siguen en por. Muy bien. Ahora, últimamente, lo que tenemos es el más pobre spectrum, que son observaciones de el, pues aquí podemos decir que este es el, el coeficiente de Fourier, de las diferentes fluctuaciones de diferente tamaño. Acá están los superclusters de galaxias, los clusters de galaxias, y luego van disminuyendo los tamaños de los, de estas fluctuaciones hasta llegar a las galaxias, incluso a las galaxias pequeñas. Acá están los grandes y acá están los pequeños. Y lo que se encuentra es una muy buena ajuste entre el modelo de Lambda Cold Art Mater, que es la línea rosa, y las observaciones de lo que llamamos el, el, esta es el más por espectrum. Pero el más espectacular de todos es la radiación cósmica, de Cosmic Microwave Background, que es este que está aquí, es el profile. También esta línea verde es otra vez Lambda Cold Art Mater, y ven cómo ajusta perfectamente las observaciones que se tienen de ella. Otra vez, este es el coeficiente de Fourier, si ustedes quieren, y estos serían los tamaños de las fluctuaciones. Estas son las grandes, y acá están las pequeñas. Y se ve que ajustan extremadamente bien. Entonces, Lambda Cold Art Mater se convierte en un extraordinario, excelente candidato para explicar la materia y la energía oscura. Sin embargo, desde hace ya muchos años, desde los años, finales de los años 90, se empezó a observar que a escalas pequeñas, por ejemplo, la materia oscura, que la materia fría, oscura, o sea, el Cold Art Mater, no cumplía con las observaciones. Lo primero que se observó es que efectivamente cerca de los centros de las galaxias, la materia, la densidad de la materia va como X a la alfa, y con alfa entre cero y uno, pero menor que uno. Y pues los modelos de Cold Art Mater, de materia oscura fría, predecían uno sobre X. Por supuesto, hay soluciones a este problema a través de física extra, que pueden ser, o sea, yo no creo que eso no esté mal, pero tienen que poner mucha física extra para poder explicar estas observaciones. Sí, inclusive Vera Rubin misma, aquí está el peripide Vera Rubin, en 2001, encontró precisamente que los halos, aquí se lo predicho por Cold Art Mater, y esto es lo que ellos observaban, eran lo que llamamos core, o sea, que la densidad prácticamente era constante en los centros de las galaxias, y Cold Art Mater predice que son cosp, entonces le llamaban el problema de core cosp, o cosp core de las galaxias. Sí, aquí están las velocidades, este es lo que predice la materia oscura fría, y esto es lo que se observa, entonces, lo que esto implica es que estas velocidades implican que la densidad tiene que ser casi constante, en los centros de las galaxias, mientras que este es Cold Art Mater, el café, y se dan cuenta, él sigue subiendo, mientras que aquí se ve que es constante. Muy bien, esto se puede resolver con extra física, situaciones de supernova, movimientos no circulares, cosas por el estilo, y eso es un estudio completo, y se ha hecho mucho. Entonces, lo que aquí se va a encontrar, lo que yo voy a proponer, es una solución alternativa. Sí, aquí hay otra observación, esta es por Salushi, pero aquí lo que yo quería mostrar es que el mismo Salushi, ya desde hace algunos años, encontró que el producto de la densidad central, multiplicada por el tamaño del core, o sea, donde se hace prácticamente este constante, la densidad, eso es una constante en todas las galaxias, de todos los tamaños, y entonces esto ha causado así como una sensación, y últimamente, con las nuevas observaciones, esto se ha pronunciado. Muy bien, entonces, lo que yo quería platicarles, es el modelo que nosotros propusimos en 1998, conjuntamente con un profesor de la Michoacana, con Francisco Siddhartha, él trabaja en la Michoacana, en la universidad, y este modelo, lo que consiste es que proponemos que la materia oscura, es un campo escalar, o sea, una partícula sin spin, y con una masa extremadamente pequeña, la ultraligera, como le llamaron. Entonces, los campos escalares cumplen la ecuación de Klein-Gordon, y en el límite no relativista, la ecuación de Klein-Gordon, se transforma en la ecuación de Schrödinger, entonces, esta es la ecuación de la mecánica cuántica, ¿sí? Y, por supuesto, las ecuaciones de Einstein, en el límite de gravedad débil, Wickfield Limit, se transforman en Poisson. Entonces, el sistema que hay que resolver es Schrödinger con Poisson. Aquí, la densidad está dada por psí-psi conjugado, eso es normal, y, pues, la psí viene acá, y el potencial gravitacional, este, está determinado por la Poisson, por el Poisson. Muy bien, inclusive, ya nosotros hemos escrito un review, en donde, desde 1998, este modelo se ha redescubierto muchas veces con diferentes nombres, por ejemplo, Poisson Einstein con Desai Darmatter, Fusi Darmatter, Wave Darmatter, Ultralight Scalar Darmatter, Ultralight Action Darmatter, nosotros lo llamamos Scalar Field Darmatter, todos ellos son exactamente el mismo modelo, todos ellos, no tienen ninguna. ¿Puedo interrumpirte tantito, Tonatiuh? Claro que sí. Soy Verónica. Sí, Eso es realmente, ahorita, justamente, cuando lo pones así, es una de las cosas con las que nosotros nos hemos encontrado, ¿no? Y nosotros hablo porque también, este, hemos trabajado contigo y con Víctor. Así es. Y una cosa que es, precisamente es esto, cuando uno da una plática, y, bueno, al principio, cuando no era tan, tan popular como ahorita, porque realmente se ha hecho popular, era Scalar Field Darmatter, nada más. Así es. De repente, cuando empezó el FOSI y el WAVE, es muy complicado, sobre todo en astrónomos. Sí. O sea, que le, o sea, que les quede claro que es lo mismo. Sí, sí. Realmente, ahí veo una, una cosa, y qué bueno que lo aclaras. Sí, 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 son exactamente lo mismo, así es. Y, por supuesto, este modelo, permaneció prácticamente, este, oscuro, nadie lo notaba, un note, durante todo, muchísimo tiempo, hasta que apareció este artículo, escrito por Jeremio Stryker, Scott Remain, y Edward Whitten, que, pues, a ver, a lo mejor ustedes los conocen, pero son gente muy famosa, ¿no? Y este artículo, on the hypothesis that cosmological dark matter is a composed of ultralight bosons, empezó, o sea, dio el inicio de que este modelo se volviera un popular. Ahora es una moda, hay decenas de artículos semanales con, con este modelo, todos hablando del modelo, y todos prácticamente hablan bien del modelo, muy pocos hablan como contradictor, contradiciéndolo, y una de las cosas que me da risa es que ellos tres, Stryker, Tremain, y Witten, escriben en este artículo, que esa es la última respuesta a la naturaleza de la materia oscura. Yo no soy tan optimista, pero tampoco soy pesimista, y creo que podemos seguir trabajando en ella, porque es un muy, muy buen modelo, y es una muy buena propuesta. Es decir, que la mecánica cuántica puede resolver el problema de la materia oscura. Entonces déjenme explicar, por ejemplo, el primero, el core cost problem, el problema del cost cop, se resuelve porque efectivamente esta ecuación tiene metida ya de entrada el principio de incertidumbre, que es que el momento y la posición no pueden determinarse exactamente. Entonces eso impide que el nivel, que las materias, que en este caso que el campo escalar, se vaya todo al centro, o sea, se concentre demasiado, y por eso se resuelve. Claro, nosotros lo tenemos que hacer bien, pues eso quiere decir, pues resolver las ecuaciones, nosotros lo hicimos semianalíticamente, o hacer simulaciones numéricas, y encontrar un profil, un profile, o sea, una forma del perfil, debido a las simulaciones numéricas, como el Navarro Frame-Wide. Muy bien, entonces aquí están los dos comparados, y con ellos dos vamos a trabajar. En el, en los últimos años, en 2014, un grupo de chinos, hicieron las primeras simulaciones numéricas, en donde comprobaron, justamente, que efectivamente, lo que habíamos dicho nosotros, en el 2001, 2002, que efectivamente, el número de halos, que se creaban aquí, era muy pequeño, y que además, los, los, las galaxias eran core, o sea, las densidades eran muy bajas, en el centro, debido al carácter, de onda, por eso le llamaron, White Dark Matter, al carácter de onda, que tiene la materia oscura. Últimamente, las simulaciones numéricas, ya son de mucha resolución, ay, no se ve muy bien la, pero la, bueno, no importa. Y, por ejemplo, estas, estas, este paper, de Philip Mox, y sus colaboradores, muestran como la materia oscura, el gas, y las estrellas, se reparten en un modelo de materia oscura, en este caso, Cold Dark Matter, lo comparan con Warm Dark Matter, y lo comparan con Scalar Field Dark Matter, aquí le llaman a ellos Fussi Dark Matter, pero es exactamente el mismo. Entonces, en un caso, se forma interferencia, porque son ondas, en este caso, se forman cáusticas, y aquí se forman subalos. Entonces, sí se pueden comparar, y, por supuesto, que ahora, los nuevos, los nuevos sensores de, de galaxias, como son DESI, y todos los que vienen en el futuro, van a poder comprobar, si se trata de este, de este, o de este, y eso va a ser muy, muy bonito, y muy importante. Entonces, estamos muy cerca, de saber, cómo es, en este caso, la materia oscura, de qué está hecha, ¿no? Entonces, nosotros desde... ¿Puedo interrumpirte ahí, Tonatiuh? Claro que sí. Esta simulación, de la que estás hablando, donde es de Fussi Dark Matter, sí. están incluyendo gas, ¿no? Sí, gas y estrellas. Entonces, hay feedback, hay feedback en eso. Lo que se ha visto, en Cold Dark Matter, precisamente, es que, cuando uno incluye el feedback, para galaxias, este, enanas, que es donde estamos viendo, que hay core, porque no son cualquier galaxia, ¿no? Son las galaxias enanas, son las que presentan core, no otro tipo. Entonces, cuando me pregunten esto, bueno, se sabe que, cuando hay feedback, precisamente, este, es lo que hace, que el halo de materia oscura, se aplane. Así es. En Cold Dark Matter. Sí, Ahora, en Fussi, esa es mi pregunta, Fussi empieza, con core. Así es. Así es. ¿Cómo, cuál es el efecto, del feedback? Del feedback. Y a una vez que tiene score. Sí, en el caso de, de Cold Dark Matter, necesitas feedback, en cantidades grandes. Entonces, aquí lo que hacen, es bajarle el feedback. Y si tiene feedback, le ponen inclusive, metalicidad. Aquí tienen algunos, efectos de la metalicidad. Pero, resulta ser, de que pueden ellos, ajustar muy bien, bajándole el feedback, a tu forma, adecuada. No es, extremadamente bajo, ni tampoco es, extremadamente alto. Porque el feedback, es un, prácticamente un número, que tú le pones, ¿no? O sea, lo haces mucho a mano. Entonces, ellos. Es un número mágico, además. Exactamente. Entonces, aquí lo que hacen es bajar. No, porque aún así, está ligado con, con formación estelar. O sea, tiene una, tiene un, un background físico. Aunque, sí, es un poquito mágico, pero, de todas maneras, un background físico. Entonces, pienso que si, una simulación, o sea, me gustaría saber, qué tanto cambia ese número mágico, entre lambda, CDM, y FOSI. Porque al final, debería de ser, un poquito consistente. Sí. este, se baja muchísimo. Pienso, disculpen que interrumpa, pienso que debemos de dejar, que termine, donatío su plática, y luego le preguntamos, las cosas periféricas, ¿no? Sale. Perdón, perdón. Sí, muy bien, pero, pero, este paper es el primero, es un, este, es muy chiquito, pues es un letter, pero después vinieron dos de estos, inclusive con ex estudiantes míos, o sea, el mox trabajando con mis ex estudiantes, y, este, hicieron todo eso, porque inclusive el Víctor, tú, esto lo conoces a Víctor, este, él trabajó con Bullock en, en metalicidad, y entonces incluyeron metalicidad en los siguientes papers, y todo está más, ellos dicen que más o menos está en orden, o sea, que, que no es necesaria tanta, tanta física extra, pero, este, si utilizan el, el feedback, por supuesto. Bueno, les estaba yo mostrando estas gráficas, estas están hechas con, son core, son las primeras que encontramos, pero ya últimamente, ah, bueno, para poder tener esto, se necesita que la masa sea 10 a la menos 22 electron ball, o sea, es una cosa impresionantemente pequeña, por eso se le llama ultra light dark matter, ¿no? Y últimamente, bueno, hemos hecho otras, otros, comparaciones con observaciones, esto es velocidad, porque es lo que se observa, entonces, aquí ven la velocidad, y aquí ven el, esta línea es el, aquí le puso, Bose Einstein con el, el, pero es lo mismo, scalar field matter, y se dan cuenta, también son bastante buenas, y la otra es que, la forma de la galaxia, también es otra observable, y aquí lo que hicimos es poner dark matter, scalar field matter, aquí alrededor, y después hacemos que evolucione, y esta evolución, pues nos da que la galaxia, pues sí evoluciona, como ahí, aquí checamos curvas de rotación, y todas las, las observables, y coincidían muy bien, últimamente, se han este, se han llevado a cabo, otras observaciones, por ejemplo, con el telescopio Spitzer, Spitzer puede ver el centro de la galaxia, con muchísima, con mejor resolución, y entonces, este grupo, liderado por Stacy Magao, lo que encontró, es una cosa sorpresiva, para nosotros, y es que aquí, lo que están poniendo, son las, las velocidades de rotación, y aquí las aceleraciones, y entonces, lo que él encontró, es que en el centro de las galaxias, esta es una galaxia grande, esta es una mediana, y esta es una pequeña, pero él encontró, que en el centro de las galaxias, no era necesaria la materia oscura, la materia oscura, no debería de existir, era perfectamente explicable, utilizando gas, y estrellas, que ellos observaban, con Spitzer, en estas galaxias, quiere decir, que entonces había, parece ser que había, un grave problema, para los modelos, de materia oscura, no es necesaria, la materia oscura, en el centro, donde posiblemente, era mayor, que en todos lados, sin embargo, lo que nosotros checamos, en este paper, fue que, si nosotros tomamos en cuenta, lo que ellos hicieron, o sea, tomar la aceleración, en vez de las densidades, entonces, la aceleración, para cualquiera, de los modelos, este es Burkett, es una función de ajuste, no es, no tiene ninguna predicción, este es el Scalar Field Armatter, este es el pseudoisotérmico, que propuso Vera Rubin, este es el Wave Armatter, este es con simulaciones numéricas, y este es con semianalíticos, y este es Navarro-Frenhuay, o sea, Cold Armatter, y todos ellos predicen, o sea, los core, predicen que la aceleración, se va a cero, cerca del centro de la galaxia, el único que no lo hace, es Cold Armatter, que es, se mantiene constante, cerca del centro de la galaxia, sin embargo, lo que también notamos, es que todos los modelos, de core, tienen un máximo, aquí, es un máximo, y ese máximo, nosotros pensamos, este máximo, tiene que estar alineado, o sea, junto a las observaciones, no, estos aquí, nada más son funciones, pero esto tendría que estar alineado, a las observaciones, y si uno hace eso, si uno alinea este core, a las observaciones, entonces, toma el máximo, este es el máximo, observado, y este es el máximo, perdón, este es el máximo observado, y este es el máximo teórico, entonces, lo que uno encuentra, es que esta Mu de M, que es una función, que es, no otra cosa, que Rho S por R S, o sea, la densidad central, multiplicada por el tamaño del core, que era lo que, lo que había encontrado Salushi, y si ustedes dan cuenta, esta es una constante, esta es una constante, por lo tanto, Mu de M, tiene que ser constante, en todos los, en todos los perfiles, que son core, entonces, cualquier perfil que es core, utilizando que la masa, es 10 a la menos 22, electron volts, otra vez, va a predecir, que la densidad central, multiplicada por el radio, por el radio del core, es una constante, no es necesario, que sea cualquier, cualquier modelo, todos los modelos core, predicen esto, eso fue un excelente resultado, nos gustó muchísimo, entonces dijimos, bueno, si Salushi sigue encontrando, que esto es cierto, pues bueno, cualquier modelo core, va a poder predecir esto, sin embargo, acuérdense, que nosotros estamos hablando, de la ecuación de Schrödinger, junto con la ecuación de Poisson, estos son ecuaciones diferenciales, y las ecuaciones diferenciales, tienen algunos secretos, que a veces hay que tomar en cuenta, en este caso, lo que hay que tomar en cuenta, es que estas dos ecuaciones, tienen una invariancia de escala, ¿qué quiere decir esto? quiere decir que si yo tomo, el tiempo, el tiempo, en este caso, el tiempo propio, esta es la distancia, o sea, la X, donde, de este operador, y la densidad, y la transformo de esta manera, con una escala arbitraria lambda, estas ecuaciones diferenciales, permanecen invariantes, no se alteran, por lo tanto, una solución que tenga esto, o que tenga esto, es exactamente la misma, si nosotros usamos, la fórmula anterior, y la sustituimos, la invariancia de escala, tenemos una sorpresa, acuérdense que Mu de M, es constante, la masa del campo escalar, es constante, y nos aparecía la RS, eso implicaba, que la RS, o sea, el tamaño del core, en todas las galaxias, del universo, es el mismo, para nosotros, eso fue así como un choque, y al final dijimos, ups, game over, pero, pero, después encontramos un, bueno, sabíamos que existía un paper, nos acordamos de él, y, lo, y lo tomamos en cuenta, este paper, o sea, es de Bullock, y sus colaboradores, es de 2008, en Nature, este paper muestra, que dentro de la, dentro de 300 parsecs, ¿sí? Dentro de 300 parsecs, todas las galaxias, que están en nuestros alrededores, tienen siempre, la misma cantidad de materia oscura, 10 a la 7, o del orden de 10 a la 7, masas solares, todos, eso es, eso es porque la RS, acuérdense que la densidad, es casi constante, en el, en el core, entonces, si la RS es, es constante, entonces la masa es constante, y por lo tanto, el único modelo, que puede predecir esto, sin necesidad de extrafísica, ni de cuchareos, ni nada, es Scalar Field Armatter, es otra vez, una consecuencia, del hecho, de que estamos tomando en cuenta, la ecuación de Schrödinger, no es por otra cosa, entonces, efectivamente, en el único modelo, inclusive, Ostraker, vino a darnos una platica, aquí a México, y él inició, con esta, con esta transparencia, exactamente esta, y dijo, no hay un solo modelo, que prediga esto, después le di el paper, y ya dijo, ah, ok, vamos a verlo, muy bien, entonces, lo que nosotros hicimos, es tomar las galaxias, que están alrededor, estas son las galaxias alrededor, cuando hicimos RS, igual a 10, kiloparsecs, aquí, es las mismas galaxias, que estas de azulitas, pero con, con RS, igual a 2 kiloparsecs, y aquí están todas las galaxias, las mismas, pero con RS, es igual a 0.35 kiloparsecs, o sea, 350 parsecs, y se dan cuenta, ajusta, pues relativamente bien, esta es la aceleración, otra vez, con su máximo, sí, y estas, y estas son las galaxias, con sus barras de rock, ¿no? todas ellas, y lo que sí nos sorprendió mucho, estas tres galaxias, que son de Andrómeda, inclusive la gente que, de Coldarmatter, había hecho simulaciones para, para ver si eso, se mantenía también en estas, y era imposible con Coldarmatter, pero para Scalar Fieldarmatter, no es imposible, fíjense, más o menos, están dentro de las aceleraciones, que nosotros encontramos, muy bien, y otra vez, lo que necesitamos, es que la masa sea, 10 a la menos 22 electronvolts, o sea, sigue siendo la misma, otro, otro problema, que tienen las, que tienen las, que tienen los modelos, en este caso, de polvo, es que predicen, extremadamente, muchas, este, halos de galaxias, esto también se puede resolver, en Coldarmatter, no es, no es una cosa, irresoluble, pero, no sé, se ven, alrededor de 40, 50 galaxias, y, lo que los, este, los, Coldarmatter predice, son del orden de cientos, de cientos de ellas, a veces hasta miles, entonces, aquí está una simulación, de mucha precisión, que hicieron, todos ellos, la gente que trabaja en Coldarmatter, este es de M31, y este es de la Milky Way, y este es el número de halos, que tienen estas, que predicen estas simulaciones, numéricas, se dan cuenta, son cientos de halos, sí, aquí están las masas, de estos halos, sí, y estos, por supuesto, los halos no se ven, y pues, el argumento es de que no tienen estrellas, porque son muy pequeños, y no captan las estrellas, por eso no se ven, puede ser, nosotros tenemos otra solución para este problema, y es el siguiente, si nosotros tomamos el campo escalar, y lo tomamos como una perturbación, esta perturbación, es la que forma las, la, la, la que forma la estructura del, del universo, o sea, la que forma las galaxias, los cúmulos de galaxias, etcétera, esta perturbación, y esta perturbación, en, en Scalar-Field-Armatter, está dada por esta ecuación, que se puede reescribir de esta forma, y si se dan cuenta, esta es una ecuación armónica, es un oscilador armónico, en el cual, la frecuencia, que es todo este número, tiene que estar en resonancia, con la fuerza, que está produciendo, la, la fluctuación, y, y este, y esta ecuación, va a tener, soluciones crecientes, si esta frecuencia, está en resonancia, y soluciones decrecientes, si esta frecuencia, no está en resonancia, entonces, pues, lo que hay que hacer, entonces, pues, encontrar las soluciones, y entonces, que efectivamente, si, ahora calculamos, el más por espectrum, el más por espectrum, utilizando esta ecuación, entonces, vemos, que efectivamente, hay una montonal, de, galaxias, que se van a formar, pero después, hay un, un corte natural, esto lo encontramos, nosotros en 2001, y después, fue, fue checado, y, y, colaborado, corroborado, perdón, por simulaciones numéricas, y por otros autores, y, lo que tenemos, es un, es un corte, un natural, un corte natural, corte natural, del más por espectrum, y por eso, las galaxias pequeñas, no se forman, simplemente, no existen, entonces, si encontramos, galaxias pequeñas, eso quiere decir, de que este modelo, está mal, o sea, si encontramos, galaxias pequeñas, con un, con halos, o sea, con materia oscura, no pueden existir, según este modelo, muy bien, que depende de la masa del bosón, no, exactamente, exactamente, esa masa, otra vez, para que, para que estén, en concordancia, en acuerdo, con lo observado, tiene que ser, 10 a la menos 22 electron volts, esto fue, para nosotros, la primera vez, que encontramos este número, porque nosotros sabíamos, que este es el tamaño, de las galaxias, este es el redshift, o sea, el corrimiento al rojo, entonces, si quieren, esto es cero, esto no lo tomen en cuenta, entonces, el único, el único parámetro, que teníamos libre, pues, era la masa, y como sabíamos, cuántas galaxias había, podíamos, entonces, fijar la masa, y nos dio 10 a la menos 22 electron volts, esa fue la primera vez, que lo encontramos, y fue impresionante, porque coincidía con la de las galaxias, o sea, las curvas de rotación en galaxias, es increíble esa coincidencia, pero es una coincidencia, muy bien, ok, entonces, lo que yo creo, que sí va a ser muy difícil, para otros modelos, poder, poder justificar, es esta observación, que está haciendo Gaia, últimamente, y que han hecho otros, 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 en este caso, laboratorios, perdón, observatorios, Gaia encontró, que efectivamente, las, todos los modelos, todos sin excepción, predicen, que el número de, que las, los satélites alrededor, de las galaxias grandes, tienen que estar distribuidos, homogéneamente, aquí, alrededor, pues aquí, y ustedes ven, que las, aquí los satélites, que están, como crucecitas azules, y aquí crucecitas rojas, o naranjas, no están distribuidos, homogéneamente, tienen definitivamente, una, una, una línea preferencial, aquí un poquito inclinada, pero aquí definitivamente, norte-sur, entonces, bueno, la gente justificaba, estos son, galaxias gemelas, estas se pueden, pues pueden ser, que tengan una, una anomalía, y es la misma anomalía, sin embargo, hace poquito, en el 2018, este grupo de astrónomos, encontró que en Centaurus A, que es la galaxia que sigue, es la tercera galaxia, que se observa, donde se pueden observar, los satélites, de nuevo tiene, ese, ese comportamiento, chistosamente, en el centro, si están homogéneamente, distribuidas las estrellas, y los, y los cúmulos estelares, que son estas, que están aquí, pero ya, uno se sale de la zona central, y entonces, otra vez vuelve a encontrar, una línea preferencial, no están homogéneamente, distribuidas, entonces, ¿cómo pueden resolver esto, los otros modelos? No lo sé, ahí si han, yo he leído, algunos artículos, y todos son, verdaderamente malos, o sea, ninguno de ellos, realmente a mí me justifica, esta, esta observación, sin embargo, para Scalar Field Armater, esto es trivial, ustedes tienen la ecuación, de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, predice los átomos, y los átomos, tienen el estado base, y los estados excitados, que son dos, dos bolas alrededor, entonces, para los, para el Scalar Field Armater, lo único que tenemos que tomar en cuenta, pues son los estados excitados, de esta, de estos átomos, de estos átomos galácticos, ¿no? Entonces, esto lo hizo Paco Siddhartha, que está aquí en la Michoacana, en la Universidad Michoacana, y es una simulación numérica, y ustedes ven aquí, este es el estado base, que está en guinda, aquí, este es el estado base, y estos verdes son los estados excitados, además, él demostró, que estos sistemas son muy estables, pueden estar ahí totalmente, muchísimo tiempo, esta simulación numérica, nos muestra, estos dos estados, y ustedes lo ven ahora, en un tres, en una figura 3D, aquí están los estados excitados, el estado base está aquí adentro, y es esféricamente simétrico, ese sí es esféricamente simétrico, pero estos dos, ya no, y entonces, miren, este es por ejemplo, dos estados excitados, también lo hicieron, esto lo hicimos en el Simbestab, sí, y lo que se encuentra, es que entonces, las trayectorias, esto es una, esto simplemente está siguiendo, las trayectorias, dadas por el potencial gravitacional, que tienen estos estados, ya no son, en la parte homogénea, sino efectivamente, tienen una, un comportamiento, que está alineado, en el norte-sur, inclusive, si uno tiene, algunas, de estas galaxias acá, también están inclinadas, pero esto, es una predicción, del Scalar Field Armater, y bueno, este es un reto, para los otros modelos, este modelo, este modelo, de Scalar Field Armater, puede predecir esto, muy bien, yo creo que esta va a ser, muy difícil, muy difícil, que otros modelos, la puedan resolver, simplemente, bueno, aquí tenemos un problemita pequeño, que estamos, todavía estudiando, y es que la masa aquí, tiene que ser, 10 a la menos 24, electron volts, para que corresponda, a galaxias reales, entonces aquí, del 10 a la menos 22, a 10 a la menos 24, ya es, es un, son dos órdenes de magnitud, ¿qué pasa si tienes 10 a la menos 22? Las galaxias, antes, son demasiado pequeñas, entonces, no son, no corresponden, a galaxias reales, pero creo que, es lo que nos está haciendo falta, es un poco de, de estudio de la física, algo estamos haciendo mal, que, que seguramente, lo vamos a encontrar, dentro de poco, el, 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 el 10 a la menos 22, simplemente nos daba galaxias, que eran del orden, de galaxias enanas, pero para galaxias grandes, que es donde tenemos que tener los satélites, no nos daba, entonces, por eso es que, estamos buscando cuál es el problema, pero yo creo que lo vamos a encontrar, a mí no me pone muy nervioso esto, muy bien, bueno, los Fermi Bubbles, pueden ser una reminiscencia, de estos, de estos estados excitados, eso ya es una especulación, no lo sé, no lo sé, aquí, por favor, no lo vayan a, a decir que yo lo dije, pero puede ser, no lo sé, pero si se dan cuenta, los Fermi Bubbles, parece ser que tienen así, como los estados excitados, que nosotros estamos viendo, vamos a ver si es cierto, no, no, no sé, esto es puramente especulación, es una tesis doctoral, con un estudiante, muy bien, ahora voy a empezar, con energía oscura, ustedes saben, que energía oscura, fue descubierta, cuando los supernovas, del tipo 1A, se fueron estudiadas, y entonces, se usaron como, standard candles, y ellas, con ellas, se encontraron, que la, efectivamente, no solamente, el universo está expandiendo, sino se expandía, aceleradamente, eso fue una sorpresa, para todos, inclusive para mí, que no nos la creíamos, al principio, no, entonces, bueno, por esa observación, estos tres amigos, aquí, encontraron el premio, obtuvieron el premio, en el 2011, ahora, ya hay un montón, o no, de supernovas, y la prueba, de que esto es un, es un hecho, pues es fuerte, y, por supuesto, muy soportada, por el, por el Mass Power Spectrum, y por el, y por la microwave, por la, el, el C&B, que es, que ellos dos, juntos, necesitan una gran cantidad, de energía oscura, y por eso, sabemos que la energía oscura, es, la expansión acelerada, del universo, es una fuerza, bueno, es una propaganda, este es un libro, que escribí yo, con Luis Ureña, si lo quieren ver, es sobre todo, para estudiantes, no es un libro especializado, es para estudiantes, muy bien, entonces, lo que les decía, hace poquito, se publicó este artículo, en Nature, en donde, este, un estudiante mío, toma parte, y, ahí encontraron, que, efectivamente, la ecuación de estado, la ecuación de estado, de la energía oscura, no puede ser constante, para poder ajustar los, las observaciones, que ellos tenían, entonces, ellos toman, los censos de galaxias, que en ese momento había, el SDSS, y todos los demás, sí, y encontraron, que efectivamente, en esta región, no había, manera de justificar, la constante cosmológica, la constante cosmológica, que debía ser lambda, igual a un menos uno, aquí así, y sin embargo, ellos encuentran datos, que hacen que esta cosa, esté oscilando, entonces, esto es todavía preliminar, este, es una región, que ellos encontraron, donde pueden, es decir, que si está correcta, que es esta, pero ya después, eso ya es especulación, y lo que van a, lo que uno espera, es que DECI, y otros, otros censos de galaxias, nos den, esta corroboración, o no lo quiten, o sea, yo creo que esto va a ser muy importante, pero ellos afirman, que esta, estas movimientos, de la ecuación de estado, de la energía oscura, son reales, muy bien, entonces, ahora lo que yo voy a platicar, es otra vez, como la mecánica cuántica, puede darnos, una solución, a la expansión acelerada, del universo, entonces, todo mundo, había llevado cursos, de mecánica cuántica, entonces, sabemos que, de la mecánica cuántica, más primitiva, cualquier partícula, que tenga masa, entonces, le podemos asociar, una longitud de onda, utilizando la, Compton wavelength, fórmula, ¿no? Esta, esta fórmula, que eso es, que eso es algo muy bien establecido, y se conoce muy bien, por supuesto, hay algunas partículas, como el fotón, que no tienen masa, y entonces, aquí lo que tenemos, es que el momento, del fotón, nos da, una energía, que está, es proporcional, por la h, por, con la, con la frecuencia, y entonces, lo que uno puede hacer, es, asociarle, una masa virtual, no es una masa real, una masa virtual, debido al momento, y debido a que tiene una energía, y esta masa virtual, pues, le podemos, otra vez, utilizar la fórmula de Compton, esa tiene una longitud de Compton, que corresponde, muy bien, con la frecuencia, de, la frecuencia, del, en este caso, del fotón, muy bien, todo esto está muy bien establecido, esto ya se conoce, desde hace muchísimos años, desde hace más de un siglo, y está, muy bien, este, entendido, ahora, lo que nosotros creamos, la idea, que nosotros hicimos, en esta, en este artículo, es, que pasa, si nosotros, utilizamos esto mismo, pero ahora, para la, el inter, el mediador, de la interacción gravitacional, que yo le voy a llamar aquí gravitón, aunque no sea, sea realmente un gravitón, pero vamos a llamarle gravitón, nomás, para no llamar el mediador, quien sabe que de la gravitación, vamos a llamarle gravitón, entonces, en la ecuación de Einstein, sí, predice, que el gravitón, tiene masa cero, eso es un, eso es un hecho, eso es de la ecuación de Einstein, pero la ecuación, las ecuaciones de Einstein, no contienen esta energía, esta energía es completamente cuántica, y es completamente fuera de la, de la, de las ecuaciones de Einstein, entonces, todo gravita, y por lo tanto, esta energía, también tiene que gravitar, el problema es, cómo la introduzco, las ecuaciones de Einstein, entonces, es lo que les voy a platicar aquí, cómo introducir esta energía, a las ecuaciones de Einstein, por supuesto, entonces, a esta, a este momento, le podemos hacer una masa virtual, no es la real, la masa del gravitón, sigue siendo cero, pero le podemos hacer una masa virtual, y esa masa virtual, es la que voy a utilizar yo, para poder introducir, esta energía, en las ecuaciones de Einstein, lo que sí, hay que tomar en cuenta, es una cosa muy importante, el universo, es finito, por lo tanto, la longitud de Compton, de un, de estos, del gravitón, tiene que ser finita, sin embargo, el universo está en expansión, y por lo tanto, la longitud de Compton, también está en expansión, se está alargando, cada vez más, y por lo tanto, hay que tomarlo en cuenta, y eso lo tengo que tomar en cuenta, en las siguientes, en las siguientes transparencias, muy bien, entonces, lo que voy a hacer ahorita, es simplemente una técnica, así que se nos ocurrió, para meter esa energía, dentro de las ecuaciones de Einstein, para eso voy a tomar, el límite, el límite de gravedad, débil, que escribiendo la métrica, como la Mekowski, más algo muy chiquito, y en términos de estas métricas, el tensor de Ritchie, es igual con esto, un medio de H1, que es este, que está aquí, este es el de Alambertiano, de H1, cuando no hay materia, R1 es igual a cero, y por lo tanto, esto es igual a cero, si lo comparamos, con la ecuación de campo escalar, sin masa, pues estas dos son iguales, y por lo tanto, este, el gravitón, o sea, esta partícula, va a tener masa cero, pero si le queremos, dar masa, al campo escalar, le tenemos que agregar, este término, que está aquí, lo mismo pasa, con el campo electromagnético, esta es la ecuación de onda, si, la que conocemos, todo mundo, y si le queremos agregar masa, la ecuación de Proca, que es la que explica, superconductividad, pues le tenemos que poner, este término, que está aquí, es igual, es la ecuación de Proca, entonces, lo que vamos a hacer, es justamente lo mismo, es así de simple, esta ecuación, es la misma que esta, nada más que H1, ahora le estoy agregando, el etamunú, pero es constante, entonces no hay problema, entonces, si el gravitón, tiene masa cero, tiene que ser así, pero como tiene una energía extra, que es la cuántica, pues se la voy a agregar, en forma de masa, igual que esta aquí, muy bien, pero esto es en, gravedad débil, vamos a hacerlo, en gravedad fuerte, en gravedad fuerte, las ecuaciones de Aiton, se escriben así, en forma de Ritchie, que es lo mismo, se escriben así, y si no hay fuentes, pues son así, entonces, si ahora las comparamos, las ecuaciones, esta ecuación de Einstein en general, con lo que teníamos antes, o sea, con esta ecuación que está aquí, ¿sí? Poniendo el Rmunu, lo voy a poner aquí, en forma de acá, y entonces lo que encuentro, es que lambda, tiene que ser, dado por este término, acuérdense que esta masa, es virtual, no es real, hay que ponerle algo real, y para poner algo real, pues vuelvo a utilizar, la fórmula de Compton, o sea, la masa está dada, por la longitud de onda, y entonces encuentro, que lambda, tiene que ser igual, a 2 pi cuadrada, sobre lambda cuadrada, ese es el modelo, que nosotros le llamamos, el model, el Compton más Dark Energy, porque viene de la fórmula de Compton, entonces, este es el modelo, que vamos a trabajar aquí, ¿ok? Donde lambda, por supuesto, está creciendo, entonces, si hay una, hay un objeto creciendo, en el universo, pues está dado por esta fórmula, que está aquí, esta es el, la fórmula es lambda, ¿sí? Donde RH, es, no tiene unidades, y está dado por esta integral, que está aquí, no tiene unidades, porque H tiene unidades de 1 sobre T, y esta A no tiene unidades, entonces, si lo escribimos en términos, de las, de estas variables, que se llaman, en A-fold variables, entonces, esta, esta RH, queda en forma de esta integral, donde aparece otra vez, el parámetro de Hubble, aquí está lo, aquí está lo interesante, aparece aquí, el parámetro de Hubble, ok, entonces, el modelo que nosotros vamos a estudiar aquí, que se llama, Compton más Dark Energy, es simplemente tomar, que la lambda, es igual a 2pi cuadrada, sobre lambda cuadrada, donde lambda, es esta integral, ok, todo esto, viene de mecánica cuántica, ok, viene de la mecánica cuántica, ok, entonces, lo primero que hay que hacer, pues es escribir, las ecuaciones de Friedman, y las ecuaciones de Friedman, están dadas por aquí, si las escribo, en términos de los density rate, o sea, de las densidades, de las razones de densidad, pues la ecuación de Friedman, se transforma en esta, que está aquí, y como yo conozco lambda, puedo fácilmente, trivialmente calcular la omega lambda, y me da esto, se dan cuenta, aquí no hay ninguna constante, para ajustar nada, todo está determinado, y ahorita se los voy a mostrar, todo está prácticamente determinado, ok, ahora, esta ecuación que está aquí, debido a que RH, es una integral, es una ecuación integral, acuérdense que RH, contenía también, el parámetro de Hubble, entonces una ecuación integral, o sea, bien difíciles de resolver, ¿quién la resuelve? entonces lo que hay que hacer, es diferenciarla, y encontrar una ecuación equivalente, esta ecuación diferencial, es totalmente equivalente a esta, sí, pero ahora es diferencial, y es bien trivial de resolver, así de fácil, pero se dan cuenta, aquí no hay, ninguna constante rara, fíjense, esta es la curvatura, sabemos que la curvatura, tiene que ser pequeña, esta es la materia, sí, y la radiación está fija, esa ni siquiera la puedo mover, esta ya es un número fijo, no lo puedo mover, entonces lo único que puedo jugar, es un poquito con la curvatura, y yo un poquito con la materia, porque también la materia, está bastante restringida, no puedo jugar con ella arbitrariamente, entonces no hay realmente, ninguna constante libre, para jugar con el modelo, simplemente no lo hay, muy bien, entonces bueno, lo que hay que hacer, ah bueno, primero déjenme hacerles un detalle, bueno, el detalle es de que, como lambda ahora, no es exactamente constante, si tomo la derivada covariante, este es constante, porque es conservado, este es constante, digo este es cero, porque es conservado, este es cero, por construcción, este es cero, porque es compatible, con la conexión, y lo único que no es cero, es lambda, lambda punto, o sea la derivada, solo depende del tiempo, se puede escribir así, simplemente es una fórmula, y ahora ponemos las h cero, las c, todas estas constantes, dentro de la fórmula, y encontramos que es, del orden de 10 a la menos 16, dividido entre h, rh es como 3, entonces esto es 9, es como 10 a la menos 17, en megaparsec sobre año, y si lo hacemos en centímetros sobre segundo, pues eso es más chiquito, es 10 a la menos 72, entonces, este número, lambda punto, es sumamente pequeño, después de inflación, o sea, antes de inflación, si rh era del tamaño de lambda cero, después de inflación, este crece a las 60 veces, eso es por definición de inflación, entonces, si ustedes ponen aquí, rh al cubo, esto va a ser, este número, multiplicado, por e a la menos 180, eso es casi cero, entonces después de inflación, se puede decir que lambda punto, es prácticamente cero, entonces esta ecuación, se cumple perfectamente, si, sin embargo, aquí lo que podemos hacer, es por ejemplo, hacer la integración, suponiendo, los datos, de Planck, entonces, suponiendo, los datos, de Planck, encontramos, que las dos curvas, de lambda, cold armater, y CMATE, son prácticamente iguales, salvo en esta parte, aquí son diferentes, les voy a mostrar después, esta diferencia es muy importante, entonces son prácticamente iguales, y evolucionan, en muy forma, muy, a pesar de que una es una integral, y la otra, es una constante, entonces, lo primero que hago, bueno, tomo otra vez, como ya integré la ecuación, tomo la integral, la de la rh, eso me da 3, ¿sí? como les decía, y entonces lo sustituyo, en la omega lambda, y lo que encuentro, es que la omega lambda, es 0.69, y la de Planck, es 0.68, o sea, que nos da, casi lo mismo, a pesar de que aquí, no hay constante, aquí no hay constante cosmología, no hay energía oscura, y es una integral, la que estamos, y acá, es la constante cosmológica, muy bien, pero eso no es suficiente, o sea, no hay, este, no hay, los modelos ahora, no pueden nada más decir, ah, pues es que es más o menos, o hay que, esos modelos, hay que meterlos en un costal, porque, sí hay muchos modelos, muchísimos, y todos dicen, no, pues es que más o menos, del orden de magnitud, ah, mira, encontré que casi da, no, o sea, o da o no da, y eso es lo que hay que encontrar, ¿no? Muy bien, entonces aquí, lo que tenemos es la evolución de las, de las densidades, en los dos modelos es exactamente la misma, ¿sí? Y lo que por supuesto, donde está la diferencia, es en el CMB, en el Cosmic Microwave Background Profile, y en el Mass Power Spectrum, ahí, ahí está la diferencia, muy bien, entonces, estos, lo que hay que ver es qué pasa con ellos, entonces, estos colegas que están aquí, lo que hicieron es utilizar, el código Montepayton, que es un código ya muy bien establecido, utilizaron los resultados de Planck 18, de Lansing y VAO, y lo que encontraron es esto que está aquí, o sea, los mejores datos, son muy parecidos a Cold Armatter, no es una sorpresa, sin embargo, hay dos que son un poquito diferentes, este, que es la curvatura, el signo menos implica que la curvatura, que el espacio es cerrado, o sea, que el espacio de tiempo es cerrado, y tiene una curvatura extremadamente pequeña, ¿sí? Pero lo más sorprendente, es que el valor de la H0, de la Hubble Constance Today, o sea, de la constante de Hubble, ahora, es 72, que es muy cercano, a la Local Distance Ladder, o sea, a las observaciones hechas, con la, localmente, entonces, esto es lo que llamamos, la, el, 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 el H0, tension, o sea, la tensión entre las, entre la constante de Hubble, y aquí parece ser que no hay, que no hay, Por supuesto, también lo hicieron con Panteón, o sea, con los, con las observaciones locales, y encontraron que ahora el, 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 el universo es abierto, con una curvatura un poquito más grande, pero, compatible con las, con todos estos datos, son compatibles, son los que son diferentes, los demás son iguales, por eso ya no los pongo, son compatibles a uno sigma, con los anteriores, entonces, parece ser que aquí, la tensión de H0, no es, o es muy pequeña, o prácticamente no existe, ¿no? Entonces, aquí pongo los, los niveles de confidencialidad, de todas las observaciones, las de Panteón sobre todo, y pues son muy parecidas a las de, lo anda Coldarmatter, entonces, nosotros pensamos, que no hay una tensión de H0, por lo siguiente, como les había dicho, la evolución del, del parámetro de Hubble, en zetas pequeños, es diferente, para los dos, para las dos curvas, claro, poniendo esta H, esta H igual a 1, ¿sí? Pongo H igual a 1, y las dos llegan al mismo lugar, paz, paz, ok, pero ¿qué pasa si yo cambio los valores? Entonces, si a uno, por ejemplo, a CDM, a CMATE, le pongo .73, y al, y al CDM, le pongo .65, en esta región, donde se toman los datos, donde se toman los datos locales, o sea, del, del local distance ladder, o sea, del, de la escalera, de las, ¿cómo se llama? No sé cómo traducirlo, bueno, de los, los datos locales, aquí están prácticamente, viendo lo mismo, y aunque esta, por ejemplo, viene de un valor, y esta viene de otro, aquí llegan a diferentes valores, ¿no? Entonces, es muy probable que sea por eso, por la distinción entre las dos, entre las dos curvas, pero, tomando los números correctos acá, entonces son muy parecidas acá. Muy bien, entonces, lo que ahora voy a mostrar, pues es efectivamente, el, el Massport Spectrum, y el CMB Profiles, si no hay curvatura, se encuentra esto, son muy parecidos a Colder Matter, pero ya con curvaturas, son idénticos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, o sea, la observación más fuerte que tiene, a nivel cosmológico, el, el, este, la, la cosmología, pues está perfectamente de acuerdo con las observaciones, ahora aquí, acuérdense, aquí yo no tengo materia, energía oscura, no hay energía oscura, es una, es una función que además, casi no, prácticamente no tiene constantes de ajuste, no tiene prácticamente, son totalmente, fijas todas ellas, y si da, ¿no? Y bueno, el Mass Power Spectrum, es el mismo, son muy parecidos otra vez, y son bastante buenos. ¿Qué es la conclusión? Bueno, pues que, miren, yo creo que sí es posible explicar el universo oscuro, con los halos de galaxias, y los cúmulos de galaxias, y la, y la expansión acelerada del universo, con mecánica cuántica, con argumentos de la mecánica cuántica, parece que sí, todavía hay mucho trabajo que hacer, yo todavía no soy completamente convencido, pero soy muy, soy ahora muy optimista, sí, antes era un poquito más pesimista, ahora soy muy optimista, pero yo no puedo decir, esta es la última respuesta, de la materia o de la energía oscura, no, no, todavía hay que hacer mucho trabajo, y bueno, en especial, este modelo, del CDC Made Model, el Compton más, más, el Compton más Dark Energy, donde lambda, es 2pi cuadrada sobre lambda cuadrada, donde lambda es la expansión, es el tamaño de la longitud de onda del gravitón, parece ser que también es un excelente modelo, para explicar, la expansión hacia el lado del universo, sin energía oscura, y sin ninguna constante de ajuste, eso es muy interesante, bueno, pues muchas gracias, por su atención. Gracias, muchas gracias, Tanatio. Gracias. Solo quería mencionar, que este fue nuestro, best attended colloquium so far, we almost hit the 100 people's own limit. Wow. Ok, so we have, quite a few hands now, Vero, go ahead. Yes. Gracias, Sundar. Hola, Donatio. Hola, ¿qué tal? Primero te tengo un reclamo, A ver, sí. Nosotros fuimos los primeros, que hicimos cosas de, este, utilizando el campo escalar, y dinámica, de galaxias enana, y no nos entiendas, eh. Sí, tienes razón, perdón, es que no sabía que ibas a estar, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no tienes razón, ustedes fueron los que hicieron esa parte dinámica, y fue un trabajo muy bonito, a mí me gusta muchísimo, yo siempre lo menciono, es que ahorita iba yo muy rápido, y como iba yo a estudiar materia oscura, y energía oscura, según lo iba a mencionar, pero sí tienes toda la razón. Y nada más era, este, porque soy mala contigo. no, no, muy bien, qué bueno que lo menciones. También se me hizo muy interesante, lo que platicaste sobre, el resultado que tiene Saluchi, que es básicamente como la extensión de lo que hace Strigari en el 2007, sobre la masa interna a 300 parsecs. Lo único que se me hace es que en ese artículo es desde 2007, y a partir de ahí han pasado más de 10 años, y se han descubierto muchas galaxias, y bueno, lo interesante es más bien, esa gráfica, es como actualizada, ¿no? Es cierto. Y la otra es que todas esas son galaxias enanas, y también, ¿qué pasa con la Diffuse? Es que bueno que haces esa pregunta. Tenemos M entre L es, este, de mil, de dos mil, ya no, como en galaxias enanas, que, pues a lo mucho será 100, ¿no? Así es. Qué bueno que haces esa pregunta. Cuando son galaxias gigantes, o sea, en galaxias enanas, todo lo que yo dije es correcto, pero ya no me dio tiempo de mencionar las galaxias grandes. En las galaxias grandes, la física ahí sí, pero no es porque se la queramos poner a mano, sí es más complicada. Primero, tienes un hoyo negro. ¿Por qué no son galaxias grandes? No, no, las galaxias, por ejemplo, las, las, las muy grandes, o las grandes, inclusive como la Milky Way, pues primero hay que tomar en cuenta, que no lo estoy tomando en cuenta aquí, el hoyo negro supermasivo que hay en, en medio, en, ahí en centro. Si tomas la gravedad en cuenta, pues 300 parces la gravedad del hoyo negro supermasivo, todavía tiene que estar, ya está tomándose, ya está haciendo mella, o sea, ya no es tan fácil. Además, esas galaxias tienen mucho gas, y tienen, tienen mucho gas, y tienen estrellas, y tienen otras complicaciones. Sí, pero no me refería a esas galaxias, no me refiero a las galaxias grandes, me refiero a las enanas que son, este, muy difusas. Ah, ok. Y, la diferencia que tienen, igual son enanas, ajá, pero tienen, este, M entre L es de miles. Muy grandes, ok. Más bien, que son, eh, extremadamente oscuras, pero todas, pero son detectadas, ¿no? Ya. Entonces empieza a ser como esa colita, ¿no? De la que, justamente de la que estabas hablando, hay halos, que son, este, muy masivos, y que tienen poquitas estrellas. Entonces, ¿cómo empata en eso? Es, bueno, eso es algo que viene con las nuevas observaciones de galaxias. Totalmente. Va a uno más, más profundo, ¿no? Sí, Entonces, estaría, o sea, no, nada más como ver qué pasa con Strigari, este, digamos, actualizado, estaría bien. Así. La otra que me sonó al final, porque se me hizo, no había visto, este, la parte de, de energía oscura. Una de las cosas que se me hace una ventaja, cuando usas campos escalares, precisamente, es, si puedes usar campo escalar para materia oscura, y campo escalar para, este, energía oscura. La constante cosmológica, ¿no? Y se me hace que lo interesante de eso, es que puedes acoplar los campos escalares matemáticamente, esa es la, la gran fuerza que yo le veo, este, a utilizar campos escalares, ¿no? Sí. En este se me hace, o sea, se me hizo, se me hace interesante la, o sea, el planteamiento de la propuesta, solamente que me dejó la idea de que estaba amarrado con Cold Dark Matter, porque hablabas de las lambdas, y que estaban muy bien definidas, pues también definidas en el modelo cosmológico estándar. Sí, correcto. Como que, ok, estás ahí, pues vas a obtener algo, pues de ahí, ¿no? Sí, sí. Como, como, como que no me amarró, no sé si me podrías ahí, como explicar. A ver, la primera, la primera pregunta que me hiciste, sobre lo de las, de galaxias difusas, o sea, lo que yo te, lo que yo dije al final es cierto, o sea, son muchos problemas que todavía hay que seguir atacando, y hay que seguir, o sea, cuando yo dije, no, yo por eso no estoy, no estoy, para mí no está cerrado el problema, es por eso, o sea, hay que ver todavía galaxias difusas, y no sé qué, no sé cuántas, o sea, eso, pues, hay que trabajar, seguimos colaborando, la otra es este, uno de los primeros modelos que nosotros propusimos allá por el año 2000, fue justamente este, ¿no? Dos campos escalares, uno para materia oscura, y uno para energía oscura, funcionan bastante bien, pero claro, en esa época los comparamos con datos de aquella época, y bueno, son bastante rudimentarios, ahora es mucho, ya no los hemos vuelto a atacar, ¿no? Pero sí, estaría muy bien, y creo que por ahí yo sé que hay grupo, ahí está un grupo que está haciéndolo, y eso lo están volviendo a tocar, y por supuesto, ahora el hecho de que, no, lo que yo aquí tengo es precisamente Lambda con Coldarmatter, o sea, esa Lambda que yo tengo aquí todavía puesta en el acá, esa Lambda, la hemos estado trabajando con Coldarmatter, porque es lo primero que se nos ocurre, ¿no? Claro que ahora lo que viene es compararlo con Scalarfield Armatter, los dos juntos, ¿no? Y eso ya está planeado, hay por ahí un estudiante de doctorado, que son los que trabajan haciendo. Ok. Gracias, un gusto saludarte. Sí, sí. Gracias, Pedro. Aloha. Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien, bien. Muy buena plática, gracias. Ah, gracias. Yo tenía una pregunta sobre la parte de explicar la energía oscura, sin energía oscura. Esencialmente lo que mostraste es que reproducen igual de bien que el modelo estándar, las observaciones. La pregunta es si hay un observable, algo que pudieran ustedes predecir, y que pudiera ser estable, diferente del modelo estándar, ¿no? Para distinguir, digamos, si habría un experimento que se pudiera hacer, que permitiera distinguir entre la presencia de energía oscura, como en el modelo estándar, y lo que ustedes proponen. Muchas gracias por hacer esta pregunta. La primera que tengo que responder es, efectivamente, los cálculos que hemos hecho hasta ahorita, no son resolviendo la ecuación diferencial que yo puse, porque cuando uno lo introduce precisamente en Class y en Monte Python, eso se convierte en dolor de cabeza. Ya lo están haciendo, ya están muy avanzados, creo que ya inclusive ya está corriendo el código, pero lo primero que hicimos fue utilizar una función de prueba, una función que ajustaba muy bien a la solución exacta, bueno, a la solución numérica, y eso es lo que yo mostré. Entonces, lo que sigue es hacerlo ya bien con la ecuación diferencial terminada. Y ahí es cuando tenemos que checar, por ejemplo, primero, que la tensión de H0 se elimina o se disminuye realmente. Eso es lo primero que hay que ver. Si eso no lo resuelve, bueno, estamos en un modelo bonito, pero que está en el mismo nivel de Kolder-Matter, entonces no es mejor, pero podría ser que no tienes lambda, entonces podría ser en ese sentido mejor. La segunda es, tenemos que checar todos los modelos, todos los, perdón, todas las observaciones individuales. Por ejemplo, aquí VAO es importante y no lo hemos checado. Y hay, o sea, para este modelo de energía oscura, todo está abierto, todavía hay muchísimo trabajo que hacer. Estamos trabajando en eso, pero falta muchísimo. Y, este, y por supuesto, ahí es donde vamos a encontrar seguramente diferencias sustanciales con todos los demás modelos. Yo estoy seguro en eso. no tengo ninguna duda. Gracias. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. We have a Enrique. Ajá. Sí, pues muy bien, sí, muy interesante. Esto es de las cosas que a nosotros nos gusta. Bueno, en particular me, me llama mucho la atención tratar de entender, este, y sobre todo los modelos alternativos a los canónicos, ¿no? Sí, pero entonces, en este sentido, este, no me quedó claro, son dos preguntas. Uno, no me quedó tan claro, ¿a qué te refieres con que no hay energía oscura porque sí tienes una lambda? O sea, ¿en qué sentido esta lambda que tú tienes todavía aquí en tu ecuación no es una energía oscura? Bueno, esta, acuérdate que esta lambda viene porque estoy tomando en cuenta la longitud de onda de Compton del gravitón, cosa que no se hace. O sea, estoy tomando en cuenta en otras palabras la energía del gravitón, la energía misma del gravitón, pero no hay una, no hay una sustancia extra, por ejemplo, como una constante cosmológica extra. O sea, simplemente lo que hice fue el gravitón no es frío, no tiene cero energía, porque si no, no podía existir. Tiene una energía, aunque sea mínima, que está disminuyendo por lo que la lambda, perdón, está disminuyendo porque la lambda está creciendo, pero está ahí. Y entonces esa energía que no está metida, en las ecuaciones de Einstein, la estoy introduciendo. Ahora, si te das cuenta, esta energía es tan chiquita y tan despreciable que a nivel local no se nota, se nota solamente a nivel cosmológico, que es lo que estamos observando. Entonces, efectivamente, yo cuando puse la ecuación diferencial, ahí es completamente claro. Tienes curvatura, tienes energía, tienes masa y tienes radiación, pero no hay otro componente, ¿no? Ahora, radiación es un número fijo, o sea, la radiación está fija, está determinada, porque sabemos exactamente cuál es la temperatura del fondo del universo. Ahora, es 2.725 o 55. Entonces, eso, y además sabemos cuántos neutrinos hay, sabemos cuáles son las polarizaciones del fotón. Si juntas todo eso, ese número se queda fijo, no lo puedes mover. Entonces, lo único que puedes mover es, bueno, un poquito la materia, y en la materia, bueno, tienes ahí variones y materia oscura, pues ahí los puedes jugar con ellos, pero son poquitos, o sea, verdaderamente el número de parámetros es muy pequeño, ¿no? Es bajo. Ok, sí, entonces algo que no me había quedado claro, entonces, esta parte, digamos, de explicación a la expansión acelerada, esto no tiene que ver con el campo escalar, esto es más bien con la energía base del gravitón, digamos, algo así. Así es, correcto. Ok, correcto. Así es. Ok, y mi otra pregunta, muy breve, y el campo escalar, este, entonces, para la materia oscura, entonces, ese, tiene algún lugar, o encaja de alguna manera con el modelo estándar de la física de partículas, o está totalmente fuera y hay que trabajar en meterlo, o cómo es. No, qué bueno que haces esa pregunta, también es una muy buena pregunta. En el artículo de Osträker, Osträker, Tremaine y Witten, ellos, por supuesto, como está Witten, proponen que ese campo escalar viene de un sector de supercuerdas, y ellos deducen que de supercuerdas, ese tipo de partículas existen, pueden existir perfectamente, entonces, supercuerdas para Witten, está prediciendo un modelo de materia oscura, sin problema, que es el sector que llaman de campos escalares, es debido a que tiene muchas dimensiones, y eso viene de ahí. Eso está bien, y no lo contradigo, bueno, si alguien cree en supercuerdas, pues eso se puede explicar. Ahora, en el caso que nosotros hemos trabajado, es mucho más simple, si tú tomas el modelo estándar, acuérdate que el modelo estándar, pero se llama modelo, tú le puedes agregar todos los términos que quieras, siempre y cuando tengan que ver con algún observable, en este caso, pues lo observable son las galaxias, y los cúmulos de galaxias, entonces se lo agregas, y para quitarte de problemas, simplemente dices, bueno, y este campo escalar no interactúa con el resto de la materia, que es lo que estamos observando, y ese agregado en el modelo estándar, no le afecta en lo más mínimo al modelo estándar, para nada, entonces simplemente se lo agregas, trabajas y es prácticamente independiente del resto del campo, entonces dentro del modelo estándar, este campo escalar, entra sin ningún problema, ahora si ya lo quieres hacer, que interactúe con la materia, con otro tipo de materia, ya la cosa se pone diferente, ok, gracias, aunque de todas maneras, 10 a la menos 22, no es una cosa trivial, en el modelo estándar, como crearlo, de todas maneras, no es una cosa tan directa, exacto, entras en otro problema, que se llama el problema de la jerarquía, de la jerarquía de masas, que ya de por sí es un problema que se había visto, dicen que es un problema, es un problema bien filosófico, que las masas, por ejemplo, del caso del electrón y del protón, tienen una jerarquía enorme, cuando llegas al neutrino, pues tienes un electrón volt, y acá tienes 10 a la 9 electrón volt, entonces es una jerarquía gigantesca, sin embargo, el universo así se comporta, o sea, tenemos objetos pequeñísimos, hormigas, y tenemos soles, y tenemos galaxias, pues también ahí hay una jerarquía, que se está, que se está dando, ok, es un problema filosófico, la gente de partículas, lo toma como muy serio, entonces lo que hace este modelo, es aumentar ese problema, de la jerarquía de masas, enormemente, o sea, 22 órdenes de magnitud, así es, exactamente, tenemos una última pregunta, de Ricardo, hola, una pregunta, solo sobre, es bien conocido, que las teorías de campo escalar, muchas veces, violan el principio, principio de equivalencia, en este caso, cuál es la situación, se viola o no se viola, el principio de equivalencia, con estos campos escalales, los campos escalales, violan el principio, estos tipos de principios, cuando están no, no mínimamente acoplados, a la gravitación, o sea, cuando hay un término, por ejemplo, Bransdiki, que tiene un término, phi, multiplicado por r, o sea, r es el escalar de Ritchie, entonces, esos pueden violar, ese tipo de cosas, pero cuando, en este caso, en este campo escalar, no hay, el acoplamiento es mínimo, entonces, phi, o sea, el campo escalar, no está interactuando, con la gravitación directamente, entonces, no se viola nada, en ese sentido, no se viola. Incluyes también, el que trata de explicar, la energía oscura. Sí, bueno, aquí el campo escalar, no hay campo escalar, este, en el caso de la energía oscura, sino más bien, como lo decía yo, Enrique, es que estoy tomando en cuenta, la energía, la energía, perdón, este, cuántica, que tiene cualquier partícula, y entonces, se la introducimos, las ecuaciones de Einstein, no hay campos escalares aquí, es, el campo escalares, energía oscura, se llama en quinta esencia, y también es todo una, un mar de modelos, de quinta esencia, y les digo, ahorita, tantos modelos, y bueno, lo que tenemos que ver es, primero, que verdaderamente, nos den una comparación razonable, con las observaciones, y eso de, pues es más o menos, y bueno, se acerca, y es del orden de magnitud, yo creo que ya no, no está muy bien justificado, yo creo que ya, deberíamos de pasar a los siguientes niveles, sí, bueno, y también al respecto de, bueno, regresando al campo de, que propones de, de materia oscura, ajá, en ese caso, bueno, bueno, solo respecto a lo que decías hace un momento, siempre tiene que estar acoplado con algo, ¿no? Para tener masa, tiene que estar acoplado por fuerza al Higgs, si no, no tendría masa, la partícula, es una muy buena pregunta, eso es una muy buena pregunta, efectivamente, o sea, el Higgs no puede darle masa a esto, tampoco le puede dar masa a los neutrinos, ya desde los neutrinos, el, o sea, los neutrinos tienen masas del orden, que suman un electron volt, de orden de un electron volt, .60, inclusive .90 y tantos así, ya los neutrinos tienen ese problema, ¿no? Y ya las partículas que van abajo de eso, tienen todos ellas ese problema, entonces nosotros, en este sentido, hemos especulado, que no existe un Higgs, sino que existen dos, uno de alta, de masas, de las jerarquías grandes, o sea, donde están las masas gigantes, y posiblemente existe un Higgsito, un Higgs chiquitito, que esté en estas masas pequeñas, que le estén dando, que ese Higgs le esté dando, también tengan un rompimiento de simetría, y le esté dando masa a las partículas pequeñas, inclusive a los neutrinos, hemos trabajado en eso, pero hasta ahorita no tenemos ningún resultado coherente, ningún resultado aceptable, y por eso no lo hemos publicado, pero ya, inclusive ya teníamos el paper escrito, ese nos daba una, unas jerarquías, que en el momento que le íbamos a sacarlo, aparecieron que no, que eran completamente falsas, entonces retiramos el paper, ni siquiera lo subimos a los archives, ni nada, o sea, simplemente nos dimos cuenta que estaba mal, la especulación estaba mal, sí, pero sí, es muy importante saber, de dónde viene la masa, de esta partícula, y por supuesto, es una pregunta abierta todavía, es muy interesante. Ok, gracias. De nada. Gracias Ricardo, we have a couple of follow up questions, so, Rene first. Sí, no es tanto de follow up, este, más bien, yo, yo soy parte del equipo de divulgación, acá en el instituto, y me, me pregunto, si tuvieras por ahí alguna referencia, que me puedas, eh, apuntar, para hablar, de, de, de todo esto, a nivel divulgación, porque la verdad es que, a mí me cuesta un poco de trabajo, sobre todo cuando tiene uno este, este, océano de modelos diferentes, eh, para poder hablar de este nivel de divulgación, especialmente cuando, una fracción considerable de las audiencias, eh, eh, de divulgación, eh, necesitamos empezarles a hablar de esto, desde muy, eh, básico, ¿no? Sí, eh, sí, sí tenemos, y, yo creo que sí se puede explicar, hay dos artículos, uno está en, 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 científica american, y el otro está en, 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 ¿cómo se llama? Creo que está en, physics.org, o algo de ellas, si quieres yo te los mando, mándame un mensaje, yo te respondo, y te los pongo los dos, y también nosotros hemos escrito algo, este, también de difusión, para explicar este modelo, y si quieres te los pongo todos, y, y tú ya decides, y si no, pues también me puedes preguntar, no hay problema. Bueno, entonces te mando un correo, muchas gracias. No, de nada. All right, we have one last question from, Lohan. Sí, eh, sí es una question. Eh, ¿por qué el gravitón, y, y no alguna otra partícula? O dicho de otra manera, eso de introducir, eh, la energía del gravitón en las ecuaciones, eh, ¿lo podrías hacer también para otras partículas elementales, o, o, o por qué no? No, no debería de hacerse, tienes toda la razón, debería de hacerse, en el caso del gravitón, es porque es el que, el que lleva la interacción gravitacional, y porque, en este caso, el, pues, si el gravitón, o sea, estrictamente hablando, si el gravitón tiene masa cero, entonces su longitud de, de Compton, debería de ser prácticamente infinita, y como el universo es finito, entonces nosotros nos dimos cuenta, no, pues no puede ser infinita, porque el universo es finito, y era más finito hace, al principio del universo, entonces, por eso es que no tomamos en cuenta, partículas que tienen masa, entonces la longitud de Compton, es pequeñita, y no está determinada por el tamaño del universo, por ejemplo, inclusive si tú tomas en cuenta, la longitud de Compton, por ejemplo, del neutrino, que tiene, por decir algo, un electrón volt, ya está dentro del horizonte, ya está dentro de este tamaño del universo, inclusive después de inflación, entonces, pues no estaba influyendo prácticamente, para nada, en el, pues en este caso, en la extensión del universo, en cambio, la longitud de Compton del gravitón, como tenía masa cero, pues estaba influyendo, en el tamaño del universo, entonces, nos dimos cuenta, de que era precisamente, la, esta vibración, esta vibración, que tiene el gravitón, que está formando una presión, que es probablemente, la que está expandiendo el universo, porque, porque la new, es una frecuencia, si hay una P, entonces tiene una energía, y entonces la, la energía, pues es H new, entonces esa new, es una, es una frecuencia, y causa una presión, y esa presión puede ser negativa, y es la que está creando, esta expansión del universo, que eso fue lo que nos dimos cuenta, y dijimos, bueno, pues a lo mejor, por ahí, por ahí sí funciona, parece que está funcionando, pero yo sigo pensando, hay que checar todo, hasta ahorita va muy bien, pero hay que checar todo, ¿no? Gracias. No, de nada, nada. Ok, una última, última, última pregunta, de Ricardo. Hola, solo un comentario, así rápido, cuando dices que el universo es finito, eso te refieres al universo visible, ¿no? Porque el universo no necesariamente es finito. Es el universo, el universo, no sabemos que el universo es finito, es infinito. No, totalmente correcto, es el universo visible, y en este caso, el universo que está dentro del horizonte, que es el tamaño que tiene, en este caso, cualquier cosa que esté dentro de él, pues tiene que ser menor que él, o tiene que estar dentro de él, o no se toca, o no se siente. Que está causalmente conectado, digamos. Correctamente, correcto, correcto, correcto. Así es, a eso se refiere, sí. Gracias, Ricardo, y gracias a todas las personas que preguntaron las preguntas. Gracias, vamos a agradecerles nuevamente por una conversación muy interesante. Gracias a ustedes, por la invitación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias a ti, Tatu, nos vemos, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, everyone.